¡Viva! ¡Increíble! 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 Cuando la morena baila una cumbres, todos con ella quieren bailar Mírela bailar, mírela besa Miren la bailar, te lo puse que veo mal Miren la bailar, miren la luz Miren la bailar, te lo puse que veo mal Ándale chiquilla, ya vamos a bailar Que esta rica cumbia no se va a acabar Ándale chiquilla, ya vamos a bailar Que esta rica cumbia no se va a acabar Miren la bailar, miren la gozar Miren la bailar, te lo puse que veo mal Miren la bailar, miren la gozar Miren la bailar, te lo puse que veo mal ¡Vamos! 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 ¡Hey! 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 ¡Sube, sube, sube! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Nos lo vemos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ven! Y nos gustamos a la hora Mientras aún en el rey vamos a los propios Ritmos al rey de serie negra Amigos de los que nos gustan Saludos Allá vamos a ver el canto ¡Uy, uy, uy! ¡Aquí está la blanca! ¡Aquí está los amigos los chiquis y no la van a tocar! ¡Apa! ¡Uy, no, y no! Es el estilo y el sabor de Sirva de Granada ¡Aquí está los amigos los chiquis y no la van a tocar! ¡Uy, uy! La tía es el estilo de Castro Muchas gracias a todos La tía de Carlos Con los capítulos de laườngcina del presidente ¡Int semua chiquis y no la van a tocar! ¡Cajuzado joven! ¡Vos se les da el cerebro! ¡Eso es mi hayan! ¡Sol! 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 Vamos a terminar de estar El anillo está en un partido ¿Sol! ¡Sol! 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 ¿Cómo es el anillo de chica? ¡Sol! 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 ¡Ya se va la chica! ¡Ya se va la chica!